¡Muchas gracias a Nuestra Vida! ¡Nos los pecados serán pecados! ¡Decida el Señor y vos! ¡27, 28, 29, 30! ¡Nos los pecados, los pecados, los pecados, los pecados, los pecados, los pecados, los pecados! ¡Nos los pecados, 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 No se empuje tranquilos, vénganse a la pared por favor, tranquilos, tranquilos, tranquilos por favor, vénganse a la pared por favor, repléguense, repléguense. ¿Y usted se siente segura? Ahorita con lo que vi pues no, o sea si estamos nerviosos porque si estamos nerviosos porque no sabemos que vaya a pasar más atrás, o sea aquí ya pasó ahorita un punto, no sabemos que va a pasar allá atrás. ¡No parras, no parras! ¡No parras, no parras! ¿Los están regresando? Sí Desde por atrás ¡Siete! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ocho!